Música ¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más aquí al canal y bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer una pequeña misión, ¿vale? Viaje gastronómico de Mondstadt, a ver, el cucharón, acto 1, bien, la pequeña Jeff se va de caza, pues vale, pues vámonos, ¿qué le vamos a hacer, no? Vámonos, nene, presta el culete, venga, a ver, ¿qué ha pasado? Vámonos Venga, pues claro Pues eso, muy bien La madre que lo parió Ah, claro Pues claro que sí Claro que sí, guapis Venga, muy bien, claro Muy bien, que bien Grande, que bonito ¿Queréis cortar el rollo? Dios Vale, viaje gastronómico activado ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué hago? La pequeña chesa de caza Daré tres trozos de carne cruda Pues cogelo, leche Disparate, bromeña, callar Vale Muy bien Vamos Claro Qué bien Qué bonito Venga Dime un segundo Antes de obtener todo listo Hey ¿Qué piensas de... Pues de qué te importará Trompanapi ¿Qué es tu pregunta? No, no, no Pues nada, ya va La verdad es que los diólogos son extensos, eh Hay que reconocerlo Pues nada, ya tenemos la misión hecha Madre mía Cita para cocinar Acompaña a Xiangling A Wony Espérate que nos hemos liado Pues sí que se ha ido lejos, leche Una motica o algo Ya qué sé, digo Vamos para allá Hola, colegui Hasta luego, Lucas Y es que pasa Y es que te peino Venga, otro diálogo de media hora Sí, correcto Eso es muy bien, claro Oh, no Pues claro que sí Si buscas pelea, vamos a dejar de caña Pues claro que sí Yo creo que quiero darle dos galletas Cabe la madre Pues no me digas que quieres pelea Me ha quedado buena leche Venga, pues claro No sé, a lo mejor nos le iremos a torta ahora Digo yo Entonces está bien Claro Yo qué sé Un poquito de repartir mandanga Así como el que no quiere la cosa Claro Allá lo tonto, tonto Venga, ¿qué? Cita para cocinar Voy a chavar, ¿eh? Cállate un poquito, maja La madre que la parió Venga, ¿qué? Vamos Venga Dale cañita Pues yo qué sé Eso mismo Un guapo frito Venga, dale ¿En serio? Te habrás cansado, ¿eh? Dime tú que te habrás agotado Oye, no es por nada Pero si esto lo hace así Como si fuese un reto Mamma mía Vosotros no sabéis lo que es un reto de verdad ¡Hala! ¿Ya? Ah, vale, falta Ah, vale Bueno, ¿por qué falla en uno? Porque esto Lo que quería terminar de una puñetera A ver, ya está bien, hombre Veo sin querer Pero venga, ya Ya, ya está Venga Venga Muy bien Venga, ¿qué? Vamos ¿Por qué quieres cocinar más, esta? A ver Si al link Vamos, maja Eso Pues claro que sí Puesto eso Muy bien Quédate Claro A mí también me gusta Pon un poco de jamón york Queso Así que pico Y el pan tostado Claro Muy bien Eso, ¿eh? Luego ya se le pone ya En puesto eso Le he echado un par de filéticos De pechugica de pollo Con sus lechugicas Un poquico, un poquico Solo de mayonesa Maisu, queso Está rico De Vamos, va a tirar a muerte Claro que sí Venga No sé Me cuentan su vida Porque le cuento yo la mía ¿Qué pasa, no? Yo creo que es justo A ver Ahora ¿Qué ingredientes faltantes? Sí que te voy a faltar a ti Sí ¿700 metros? ¿Cómo? La virgen del pilar De verdad Que por saco dan, ¿eh? Uf Guapo Pero, chico Pero tú estás loco Si la pancha patea es enorme La madre que los parió Bueno, es más cercano esto Uy Pues la familia Se va a hacer largo el vídeo Di que sí Cago en la mar Qué pancha patear Que quedarse Entre los diálogos Que son interminables Lo lamento mucho Por vosotros, ¿eh? Pero es que cuando el juego Se pone a contarme su vida Yo ya Me rayo, ¿eh? Me rayo mucho Pero bastante No sé Le cuento yo la mía, ¿no? Así estamos en igualdad de condiciones Que no sea solo pa' un lado, ¿no? Que sea pa' los dos Me cago en la leche Vamos Uy También ha puesto cerca la misión Por los cojones 700 metros Casi nada Iy, iy, iy Para, para, para Guapín Para que este se me ahoga Que este mulito, mulito No es Cuando quieras sales, ¿eh? Si no ves conveniente, claro Uy Es que se me ha hagan un par de veces Y no quiero que se me hagan más A ver Este es mejor bordear Que este es de clulululu Muy rápido A ver A ver si le subimos a Adriano A la pedrolo este Vale, a ver Ah, bueno, para que aquí hay tierra Espérate, uff Que ya me lo has hecho más tu nave Pues hija mía, ¿te ha ido al quinto pino a coger el ingrediente? Me cago en la leche Paca, ranueco Hay otro por aquí, ¿no? Vamos a ver, maja, cuéntame No te enrolles mucho, por Dios Claro, venga, bien, vale Ya estamos teniendo ya siete frases más de la cuenta, veintiuna Ya está bien, muy bien, eso es A ver Por aquí delante Uy No sé si me habrá ido el quinto Ah, vale, cien metros más Macho Joder No, si es para el lado Pero no, tú no Era para el lado lo que estaba yo marcando Pero macho También El juego intuitivo tiene Claro Madre mía Macho Guau Qué difícil que lo haces, tío Pues si tienes que trepar así todo el muro Se nos va a hacer de noche, señor Este yo creo que cae Bueno, ahora veremos si trepa Trepale Pero trepale Será Este porro Estoy marcando para acá, te digo Intuitivo poco, ¿eh? Falla mucho Tanto en giros de cámara como los demás Falla bastante Se tapa mucho la vegetación Por ejemplo Por decir algo más Luego, ¿no veis? Aquí intuitivo Pero poco Vamos a ver Lleva media hora mostrándome la manzana Esa o lo que sea Está claro que voy a pasar por encima, ¿no? Ahora Agua en la mar Si lo pillo Si lo pillo lo clavo A ver ¿Está cerca? Pues tiene que estar aquí Esa ola Esa ola Esa ola Esa ola Pues no sé lo que me Esa ola Puede funcionar Cuando quieras lo coges, ¿eh? Si lo ves conveniente, vamos Si ves que te apetece Y esto también Puedo pasar 30 veces por encima Y nada de nada No me va a poder El celdo Por caer no cae nada Por aquí tampoco Ah, sigue Pues nada, venga Un sopla Gator Esto de allí Vale, Trutun Trutun de qué No me he metido con nadie Todavía No me he pasado por abajo ¿Va con serio? ¿En serio? Tampoco Será hijo de Espérate que suba para arriba Que te lo voy a explicar Te lo voy a explicar, pero vamos, del tiro No sé si me ha quedado claro Espera, espera, que para ti también hay ¿En serio? Joder, macho, que poco intuitivo, tío ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, un toro morrete! Bueno, va a valer la pena Venga, a ver el ingrediente Que está aquí abajo Joder, porque aquí arriba no está, ¿no? Pues me lo he marcado aquí, pero yo no he ganado No sé Vamos a cortar el closet, pero vamos Llega al lugar de vecino, pero yo aquí Un poco material veo ¡Hijo de! Estáis tocando las pelotinas, colega Vamos a ver A ver, colega, que estoy buscando ¿Te ha quedado claro, no? O te lo escribo en un pergamino Nada Venga, venga Está bien, está bien Aquí, material a tu trapo ¿Esto está bien? ¿Algo más? A ver Si llego un veo Es por aquí Pero si no me dice que esté nada aquí, macho Oh, eh Bueno No, no, joye y enchilis ¿Eh? Oh, eso es tan lindo No sé lo que está hablando la pava esta, pero está con una percha, ¿eh? De lo que he observado, la comida spicy es una raridad en Monsat Así que esto será perfecto Tienes que saltar, pero no saltar, ¿no? Coño, macho ¿Pero dónde está la pava esta? Oye, venga, vamos para arriba ¿Reconecta tres chiles de Juan Jun? Pues venga Coño Venga A ver, a ver, a ver ¿Dónde te cortes? Tienes que maja ¿Algo más? Pues... Tú sabrás El punto lo daba yo, pero ha sido más abierta entonces, pal de la oreja Sí, ahora que lo mencionas, es un poco... Bueno Pues nada Venga, pues nada Como seguimos con el rollo Venga Pues sí, mira Yo... De verdad, ¿eh? Me da muy pesado Misión completada Venga, nueva misión Ganancia inesperada Dirícete al lugar que mencionó Xiangling Que eso está en... A ver Pues muy cercano tiene pinta Está, bueno, sí Es que siempre te manda el quinto pino Hacho Intuitivo poco, ¿eh? Uy Bueno, cuando quieras Madre mía ¿Y eso qué? Se presupone que lo pones en adrede Cuando quieras Venga ¿Qué para que me andas siempre me están todos los marroneros o qué? Oh, él me queda pillado ahí Cuando quieras corres, ¿eh? Yo me llevo grabando la botón Cuando quieras corres Y ves que te apetece, claro Venga, colega A ver, tú me estás tocando Como se suele decir Literalmente ya los cocos, ¿eh? Ya te ha quedado claro, amigo Por saco de... Me queda con tu... Tu prima la va al pueblo, hombre Venga Dame cositas Pues claro que sí En serio O sea, cocina es la primera opción, ¿no? O sea, cocina es la primera opción Estos cojones hay Es fuerte que es este juego, tío Poco intuitivo, por Dios Bueno, para ser gratis tampoco nos vamos a quejar tanto, ¿no? A ver ¿Dónde he querido por la pava esta hora? Dirígete Como no me lo marques Majo Para estos lejos Debo ir a por esta zona Coño, ¿está debajo mía? Uy Oye, colega ¿Qué dices, amigo? ¿Estás de fresco? ¿Qué? Cuéntame Pero poco, por favor O échate una mantica o algo Alentadlo Trae una bala A ver tú si lo caliento rápido ¿A esto es para caliente? Dame una bala que lo voy a poner Marcando el paso Venga ¿Qué? ¿Ya? Que se la dé, pues tú me dirás Jóganla, coño Oh, eso es mejor Gracias Muy bien Grande Venga, vale Perfecto Eso es Correcto Venga Eso es Venga Eso Vale Muy bien De forma de averiguarlo Venga, vamos Dale Dale Venga Así que sí No me cuentes milongas Vamos para allá Vamos para la pava, ¿no? ¿Un kilómetro? Pero Pero Joder, macho Este juego ya no tiene nombre Joder A un kilómetro me manda Pues claro que sí Macho ¿En serio? ¿Otra vez? Venga Chacho Aquí se me ha mandado Ah, vale Que tengo que volver aquí Ya, ya Si lo quiero es Dale, dale Venga Nos teletransportaremos Madre mía Qué locura, ¿eh? Kilómetro y pico A pata no lo hago Lo tengo claro que a pata No lo hago Seguro Qué escándalo Vamos colegui Date plisica Que siempre tarda Para cargar un disparate Por no decir un disparate A ver Para otro lado, ¿no? Bien Bien, colega Hala Guía de contratación Del viñado en amanecer Y relájala Raja, amigo A ver Vamos En serio La madre que me parió Que me vas a cargar dos veces Pero vamos a ver, chicos Madre mía Lo siento, familia, de verdad Qué disparate Y qué disparate No, no, si se toma su tiempo, eh Se toma su tiempo Joder Si me ha hecho un corte y pega Ok Claro Pues lo que te diga Muy bien Pues claro Venga, dale, dale Muy bien, dale Pues claro Sí, yo siempre Por la mañana sobre todo Hay días que no tanto Pero A veces sí A veces no A veces un poco más A veces un poco menos No siempre Pero De vez en cuando Acho ¿Queréis cortar el rollo y ir al tema? Bueno Si la historia te la meten Hasta vamos Hasta Te la graban en la piel ¿Ya? Pues claro que sí, guapi A repartir esto para donde haga falta Tú pide Pero déjate ver rollos Que macho Que es deprimente Nada Nueva misión Pero si no he terminado esta A este se le ha ido la bola Pero no estaba yo con la otra Haciendo Berenjena al horno Que cago en la leche Madre mía Pues nada Si estaba haciendo Pues macho bicarbonato Pues nada Se acabó aquí la aventura ¿Qué le vamos a hacer? Qué fuerte Pues nada Seguimos con la siguiente Pues nada Cortamos el episodio Y más adelante Seguimos con la otra Pues nada familia Gracias a los que estéis ahí Día a día Que comentéis Que compartáis En mis vídeos Y nada Pues como siempre Seguiremos con lo siguiente Un abrazo Un saludo Y ya nos vemos Hasta luego ¡Gracias!